Aunque todo pintaba para una sesión amable, con sabor a despedida y hasta con regalos por la temporada navideña, la situación cambió cuando la líder de la CNC, Sonia Cuevas, llegó hasta el Congreso, según ella, para recordar viejos tiempos. Ingresó al recinto y se mantuvo ahí sin que nada pasara, aunque en el lugar también se encontraba el manifestante, Pedro Javier Carrillo. La sesión transcurrió sin contratiempos. Se aprobaron por unanimidad tres iniciativas para modificar las leyes de control presupuestal y responsabilidad hacendaria, de Hacienda y Orgánica de la Administración Pública y por mayoría una iniciativa del Ayuntamiento de Carmen que modifica el decreto 111 del 19 de diciembre de 2013. Casi como para callar a quienes dicen que su coalición se cayó, los diputados del PAN y PT platicaron por largo rato durante la sesión, dejando ver que existe una muy buena relación. Repentinamente ingresaron a la sala de sesiones los extrabajadores del Ayuntamiento de Tenabo que reclamaron nuevamente a los diputados no interceder por ellos en su lucha por el pago de liquidación y salarios caídos. Ahora les va a acompañar el diputado Javier Ortega y la diputada María Núzita María al terreno del secretario Percibe en cinco minutos. Sí, adelante. Siempre lo mismo. Que se acerque a nosotros, pero al parecer este señor está brincando sobre estas leyes. Hay dos cosas, hay dos cosas. Porque sabe que tiene fuera y no le pueden hacer nada o porque lo están protegiendo. Que ella iba a mandar un escrito también para que el presidente se presente, pero no se ha presentado y simplemente se lava las manos ella diciendo yo ya cumplí. Eso no es forma de cumplir al pueblo de Tenabo. No hay ninguna negociación. Aunque en un principio no quiso interrumpir la sesión, se tuvo que generar una comisión especial que encabezó María Blum y acompañó a los inconformes hasta la oficialía de partes, donde se recibió una solicitud. Luego de todo esto, Sonia Cuevas decidió retirarse, pero dejó entrever que el motivo de su presencia era encarar al diputado Manuel Zavala, quien la criticó fuertemente luego del incidente en el Consejo Político del PRI. La líder campesina no se guardó nada y arremetió contra el izquierdista. Pero no dudo que parte de sus amores también estén en mi partido, ¿verdad? Porque de qué se da la buena vida. El Congreso es una sesión pública, ¿por qué? Porque es Navidad, hay que recorrer viejos tiempos, hay que saludar a los amigos y vemos que no vino, no se presentó. Obviamente alguien le ha dicho, aquí está Sonia Cuevas. Es un cobarde como siempre lo ha sido, pero habrá lugar donde yo me lo encuentre de frente, porque Sonia Cuevas no le tiene miedo. No duden que a lo mejor termina en el PRI, ¿sí? A lo mejor termina en el PRI porque ahí lo pueden pagar mejor. Él hace su trabajo que le ordenan, porque por propia cuenta no tiene cerebro el pobre. Para mí tiene caca de gallina en la cabeza. Antes de finalizar la sesión, un ex trabajador del Ayuntamiento de Campeche también se manifestó para exigir el pago de sus prestaciones y denunciar irregularidades en este proceso. Nada. Me dijeron que me iban a pagar ya el seguro de vida y hasta ahorita no han quedado en pagarme nada. ¿A usted? Me dieron el trabajo para apoyar a mi papá y ella me dijo, ¿sabes qué? Mientras que tú no tengas ni un, no hagas nada ilícito, no le faltes al respeto a los trabajadores, a tus jefes, no te van a correr ni en esta ni en la otra administración. Y ahorita me hicieron firmar el día 27 un contrato en blanco y me acaban de echarle la administración. Tiberio Chávez, Telemar Noticias.